Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, aquí desde la Torre de Rectoría. Les mando un buen abrazo a todos los que nos ven en TVWAP y a tu equipo. Gracias, Giuseppe. Pues bueno, a ver, cuéntanos cómo viste el debate. Mira, justo quería hablar del debate e intentar ser lo más objetivo posible a través de un análisis político. La pregunta que me haría ayer Ricardo es, ¿sirven los debates para la presidencia de la República, para la gobernatura o si acaso para las presidencias municipales? ¿Son más un show político? Es una pregunta que hay que hacerse porque este segundo debate se ha entrado efectivamente en temas económicos, salario, empleo, desigualdades y con una relación muy directa por respecto al cambio climático. Nos muestra quién trae propuestas, quién está atacando porque está abajo en las encuestas pero en realidad creo que le deja poco a la ciudadanía porque no se da la posibilidad de poder en un minuto o en los cinco minutos luego quedan para responder, en mi opinión, de dar a la ciudadanía los elementos centrales para poder entender con más claridad las propuestas que las y el candidato hacen. Así es, bueno, pues es una pregunta, por ahí podríamos decir que generadora, ¿no? Para retablar discusiones. Pero bueno, sin embargo creo que es un magnífico ejercicio como para conocer a las y los candidatos, ¿no? Desde otras perspectivas, conocer algunas de las propuestas que finalmente se han dado a conocer por otros medios, ¿no? Pero creo que es un momento en donde se plantean las diferencias, también las coincidencias, pero creo que sigue siendo un buen ejercicio. No sé, ¿qué opinas, Giuseppe? Sí, es un buen ejercicio, efectivamente, independientemente de la pregunta generadora, así como tú la mencionabas, como cuando estamos por hacer una tesis de investigación, es un ejercicio, digamos, democrático que permite no solo conocer a los candidatos, sino también observar, observar la manera en la cual hablan, la manera en la cual se, a través de los gestos, se dirigen el uno al otro. En cuanto a las propuestas, creo que a lo mejor no es el mejor lugar donde pueden presentar la propuesta, pero sí se puede ver el carácter de las personas y, sobre todo, se puede notar quién tiene intuición y yo creo quién va arriba y quién va abajo de las encuestas, porque quién ataca significa que algo tiene y, sobre todo, ver el nerviosismo en cada uno de ellos. A mí, este segundo debate, si en algo me gustó, son los temas, creo que son temas centrales para México, es el tema del salario, del empleo, de las desigualdades, del cambio climático, que son, creo que, preguntas que todos los ciudadanos nos hacemos a diario, pensando en nosotros mismos y en nuestros hijos. Entonces, creo que sí fue un buen ejercicio, aunque quiero confesarle que me gusta más el post-debate, me gusta más la manera en la cual los analistas luego discuten entre sí para ver quién ganó, qué propuestas hay y creo que eso hace muy bien a la democracia en nuestro país. Así es, sí, sí, sí. La verdad es que ahí es donde empiezan a hacerse los análisis, ¿no? Desde distintas perspectivas, distintas mesas, pues sí, desde distintas posturas también, políticas y es muy, muy, muy interesante. ¿Cuál te gustó más, el primero o este, Giuseppe? Me gustó más este, me gustó más este porque fue más divertido, en mi opinión, porque, digamos, los ataques que hubo y la manera en la cual también se contestaba a ciertas preguntas, por ejemplo, vi al candidato Maynes, como ya casi excluido de las posibilidades de ganar, con más tranquilidad, con más, digamos, con más, se sentía cómodo en el debate. Y vi a la candidata Claudia Sheumann, una candidata bien estructurada en sus propuestas, muy seria y con estatura presidencial. Y la verdad, no quiero yo criticar a nadie, pero la otra candidata, es decir, Xochitl, la vi, digamos, con esta perspectiva de querer atacar como que es lo que se esperan los ciudadanos. Creo que se debe ir más allá de los ataques si se quiere ganar una contienda, si es la presidencial. Oye, además, en cuestión de formato, bueno, el debate pasado se complicó mucho, ¿no? Hubo fallas muy visibles y creo que se hicieron las correcciones. En este segundo debate ya lo vi, digamos, mucho más sencillo en su estructura y eso permitió que se corriera muy bien y que las opiniones de las candidatas y del candidato estuvieran muy naturales. Eso es como la impresión que yo tengo. Y además que, bueno, he visto que ha habido muchas críticas al formato, pero creo que yo lo vi muy acertado en el sentido de que los protagonistas son precisamente las candidatas y el candidato y no los moderadores o los conductores. Creo que eso es muy afortunado. Sí, yo coincido contigo. Coincido que es un debate que da a los que ven la posibilidad de notar cómo cada candidato se desenvuelve en ese format que tiene el INE. Aunque te diré, me gustó más también la manera en la cual los moderadores se introdujeron con los candidatos a diferencia del primer debate. Creo que esa interlocución que tienen los moderadores, sin que asuman, digamos, la centralidad del debate, ayuda a que se desenvuelvan mejor los que están dando propuestas. Lo único que haría es, que yo pondría, digamos, la pregunta es ¿debe de ser más un show para que la gente se divierta? ¿O puede ser un debate que pueda efectivamente hacer ver con más tiempo las propuestas que cada candidato tiene? Porque al final, a cabo, lo que la gente quiere ver no son los ataques, sino qué estás proponiendo. Yo creo que cualquier ciudadano del municipio más rural de México al más urbanizado, lo que quiere ver es, por ejemplo, en ese segundo debate era, ¿qué se va a hacer con el empleo, con los salarios, con las pensiones, el tema de las desigualdades, cómo se proyecta el país en los próximos seis años en esos temas? ¿Qué se va a hacer con respecto a los problemas que causa el cambio climático? Creo que fueron muy acertados, fíjate, los ejes que se tomaron en cuenta porque permite también ver con más claridad de las propuestas. Y me gustó volver a repetir la manera de interlocución entre los moderadores y los candidatos. Ojalá pueda seguir ese formato y a lo mejor mejorar algunas cosas, eso de los cinco minutos, porque luego habría muchos candidatos que no utilizaron su tiempo para poder, digamos, expresarse. Oye, y bueno, creo que le has dado al clavo, ¿no? Cuando, digamos, las redes sociales ya están metidas en la vida cotidiana y, pues, obviamente, en los medios convencionales de comunicación, esta perspectiva del infoentretenimiento, ¿no? Que sí, efectivamente, tú lo dices muy bien. ¿Hacia dónde se debe de ir? ¿Hacia profundizar en las reflexiones, en las propuestas o a entretener, ¿no? Que también es una gran pregunta y ya estamos viendo perspectivas que van por ahí, ¿no? El que alcanza los memes, el que alcanza conectar con el público. Digo, son muchas preguntas, pero qué bueno que tocas el tema, Josep. Sí, esto es que la gente, a lo mejor, la mayoría de los jóvenes quiere el entretenimiento más que las propuestas. No sé, estaba pensando en el tema de las calacas, de esas playeras, que en un post-debate, además, me acuerdo que no quiero hacer nombres acá por cuestiones que estamos en campaña electoral, un personaje le decía al otro que estaba en el debate, es que es un meme, nosotros no los entendemos porque somos muy grandes, pero es un meme. Pero bueno, esto efectivamente es, creo que es la gran pregunta, que no es solo para México, sino que el debate lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en todos los países europeos. Es que, ¿qué buscamos? ¿Que nos divirtamos? ¿Que vemos ese entretenimiento? ¿Que vemos la manera en la cual se está dando golpes bajos? ¿O buscamos efectivamente una manera en la cual se presentan las propuestas? Mi opinión, Ricardo, es que sí se pueden presentar propuestas en un debate, pero no es el mejor lugar para presentar propuestas. Creo que hay otras cosas, otros espacios donde se pueda hacer. Además, el debate, como tiene cuatro ejes, son temas, es muy complejo poder también construir un formato que permita eso. Pero hay que felicitar porque, no obstante todo, se logró con las preguntas ciudadanas ver cómo contestaban. Pero el entretenimiento es central y creo que estamos frente a la sociedad del espectáculo y entonces no quiero, digamos, recuperar el título de un famoso libro que tuvo mucho éxito en el siglo XX, esta es la sociedad del espectáculo, que a todos yo aconsejo leer. Pero eso es el tema, buscamos todos, creo que el entretenimiento, Ricardo. Sí, 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 la verdad es que es muy complejo y además, bueno, ya hay muchos estudios que se están dedicando al análisis de este entretenimiento. ¿Por qué todo tiene que ser divertido? Creo que también debe de haber momentos en donde se debe de reflexionar. Quizá, como tú bien lo dices, estos espacios no son los ideales, pero hay muchas preguntas en el aire sobre cómo comunicar y cómo hacerlo. Pero bueno, pues eso ya será seguramente motivo de otra columna. Y gracias por traer el tema, Giuseppe. No, a ustedes y nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto. ¡Gracias!